Buenas tardes, familia católica. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio en meditación con una nueva palabra viva. Mi nombre es Fernanda Sauceda y el día de hoy me encuentro acompañada por mi hermana Marlene Álvarez. ¿Qué tal se encuentra, hermana? Pues bendecida, gracias a mi Señor porque nos ha dado la oportunidad de reunirnos a través de estos medios. Y es que qué bello es el Señor que nos permite, a pesar de estar en cuarentena, encerrados en nuestra casa, algunos salen a trabajar, pero siempre estando en cuarentena el Señor Jesús es tan grande que nos permite llevar una palabra viva y una palabra que viva y que es eficaz para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, bienvenidos a nuestro espacio con una nueva palabra viva. Estamos precisamente en el mes de la palabra, en el mes de la Biblia. Entonces, los invito a que se puedan quedar con cada uno de nosotros. Hoy tenemos un tema muy importante acerca de específicamente la Biblia. Vamos a hablar de fecha, de cuándo fue el lugar, el acta de nacimiento de nuestra amada Biblia. Entonces, quédese con nosotros y sin dar más largas, invitemos al Espíritu Santo para que venga a morar en cada uno de nosotros. Los invito a que puedan cerrar sus ojos y juntos decimos, Espíritu Santo de Dios, ven a morar en nuestro corazón. Ven a morar en la vida, en las palabras y en el testimonio de nuestra hermana Marlene. Sé tú quien tomes sus palabras para que pueda llegar hasta cada uno de los corazones de quienes están escuchando esta palabra. Esta palabra que viene llena de conocimiento, llena de sabiduría y es una palabra eficaz para nuestra vida. Confiamos en tu poder, Señor Jesús, y dejamos en tus manos todas las palabras que van a salir de nuestra hermana Marlene para que tú actúes por medio de ella. Quédate con nosotros y quédate con cada uno de los que están escuchando esta transmisión. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos con usted, hermana Marlene. Muchas gracias, hermanita Fernanda. Para mí es un placer, como decía al inicio, poder estar nuevamente en este programa de Palabra Viva. Un programa que edifica, un programa que transforma. Y eso es lo bonito. Y hoy, como nos decía nuestra hermana Fernanda, tenemos la fecha, lugar y acta de nacimiento de la Biblia. Qué bonito, qué bonito es tener esos conocimientos que el Señor nos permite cada momento de ir aprendiendo y aprendiendo, escudriñando cada momento, cada pedacito de nuestro conocimiento y ponerlo en práctica y darlo a conocer a cada uno de nuestros hermanos que en este momento nos están mirando. Pues nos dice que el nacimiento de la Biblia debe su nacimiento a Dios y también al pueblo de Israel. Miren qué bonito, a Dios y al pueblo de Israel. ¿Por qué decimos a Dios? A Dios, porque Dios es el mismo Dios, la palabra de Dios, o sea, la Biblia es el mismo Dios. La Escritura nació en el pensamiento divino que diseña un plan salvífico, lo revela a la humanidad y lo va realizando en tiempo y en el espacio. Entonces, nos dice la palabra de Dios en tiempo y espacio. ¿Qué pasa con el Señor? Él va realizando cada uno de nuestros proyectos, cada una de nuestras situaciones en su tiempo. Así lo mismo lo hizo con la palabra de Dios, o sea, con la Biblia. Él la iba diseñando. Él ya tenía un plan, un plan perfecto en el cual iba a diseñar cada momento y cada momento y cada acontecimiento de la Biblia, cada uno de esos acontecimientos que nosotros leemos. El fondo y el origen de la Escritura es exactamente, son hechos por amor infinito. ¡Claro! ¿Cuál es ese amor infinito? ¿De dónde viene ese amor infinito? Nada menos y nada más que de Dios. De Dios, ¿verdad? La Biblia tiene una dimensión de eternidad. ¡Qué bonito! A mí me llamaba mucho la atención cuando dice una dimensión de eternidad. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que pueden pasar años, pueden pasar siglos, pueden pasar generaciones y generaciones y la vida va a ser la misma. La misma que usted leyeron nuestros antepasados, vamos a seguirla leyendo nuestros hijos, la leímos nosotros, la van a leer nuestros nietos. Bueno, va a pasar y siempre va a ser la misma Escritura. Por eso dice, tiene una dimensión infinita. Pueden haber diferentes versiones, pero la Biblia es la misma. Es lo bonito. Decíamos que tiene esos acontecimientos en Dios y en el pueblo de Israel. Y nos preguntamos nosotros, ¿por qué en el pueblo de Israel? Ah, bueno, porque el ministerio de Dios, manteniendo en secreto durante el siglo, se manifestó a través de las Sagradas Escrituras. El pensamiento divino se encarnó en la historia de un pueblo, de un pueblo, y por ese pueblo han sido bendecidas todas las demás naciones. El Señor escogió un pueblo. El Señor lo escogió a usted, hermanito, a mi hermanita, ¿para qué? Para que escucháramos, para que proclamáramos. Así como escogió a Israel, así nos ha escogido a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que hayan bendiciones para otras personas. Lo mismo hizo el Señor, escogió al pueblo de Israel, y de ahí vienen todas las bendiciones para las demás naciones. Nos dice que este acontecimiento de la fecha, del lugar, del nacimiento, el acta de nacimiento de nuestra Biblia, tiene tres fases. Uno, son los acontecimientos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de acontecimientos? Por ejemplo, el llamado de Abraham, ¿verdad? Es un acontecimiento. Cuando Dios le llamó a Abraham, el sacar al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, de Israel, de la esclavitud de Egipto, es otro acontecimiento. ¿Qué otro acontecimiento? La alianza que hizo Moisés en el monte de Sinaí, ¿verdad? También tenemos muchos acontecimientos, como lo de Salomón y todo lo que sucede. Es un acontecimiento, lo que ha sucedido. Pero también nos dicen los acontecimientos son reales y posteriormente se registran por escrito. O sea, todo eso que nosotros leemos en la Biblia son acontecimientos que han sucedido, que sucedieron, y que nosotros los estamos ahora leyendo. Otra fase de la fecha, lugar de nacimiento, es la tradición oral. Inmediatamente después del acontecimiento salvífico, aparece la tradición oral. ¿A qué nos referimos? A la transmisión verbal a través de relatos, poemas, cantos o la predicación. ¿Verdad? Ahí a través de esos relatos, nosotros podemos ir por medio de la boca, oral, por eso dice oral, por medio de nuestra lengua, es que transmitimos estos acontecimientos que sucedieron. Nos decía en Deuteronomio, nosotros podemos encontrar, y dice, Quedan grabadas en tu corazón estas palabras que yo te he dicho hoy. Se las repetirás a tus hijos. Las hablarás, hablarás de ellas tanto si estás en tu casa como si estás de viaje. Si estás acostado como estás levantado. Ven, cómo hemos ido transmitiendo este acontecimiento. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Cuál es otra fase? Ahora sí viene la tradición escrita. La tradición escrita. Hacia esos hombres, enseñados por el Espíritu Santo, el núcleo esencial de la tradición oral se consiguió por el escrito. Ya ahora lo podemos ver. Ya no solo nos cuentan que sucedió esto. No platicamos nosotros de esto, sino que ahora lo podemos leer a través de las Escrituras. Es así como nuestros acontecimientos, pues la parte de la Biblia la podemos ir viendo. Así es como ha nacido nuestra Biblia. Pero también ha nacido de esta manera. Dirán ustedes, pero hermana, yo quiero saber en qué más o menos, en qué fecha fue. Bueno, se lo diré que en el siglo, más o menos en el siglo XIX antes de Cristo, ¿verdad? El origen histórico de la Biblia, precisamente cuando Dios pronunció el nombre de Abraham en el corazón del patriarca. Qué bonito. Ahí empezó. Cuando Abraham, el Señor le pronunció su nombre. Lo buscó. Todos hemos leído esa parte. Esa parte bonita. Y en la tradición oral es como cuando dice, cuando Abraham con Dios hablaron y volvió a ver así al infinito. Y pudo haber aquellas estrellas, aquellos luceros que se llegan al atardecer. Que todos nosotros podemos ver esos luceros. ¿Y qué sucedió con Abraham? El Señor le dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Como las estrellas del cielo. Ahí, debajo de un cielo estrellado, Abraham contó a Sara su experiencia con Dios. Ahí donde él está contándole una tradición oral, una tradición oral, donde él está contando el encuentro que había tenido con el mismísimo Dios. Donde él le decía que iba a tener descendencia como las estrellas del cielo. Pero si nos basamos en la fecha, en la tradición escrita, ¿verdad? Nos vemos que Moisés utilizó ya la escritura. ¿Y cuál fue esa escritura? La que usted conoce y la que yo conozco. Las piedras de los diez mandamientos, escritas exactamente por la mano de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Sin embargo, no es, nos dice la enseñanza, sin embargo, no es imposible precisar cuáles hayan sido esas palabras. Ciertamente, entre los más antiguos tenemos el cántico de la Mec, las bendiciones de Noé, y al final el decálogo que todos lo conocemos, que son los diez mandamientos. Y dirá usted, ¿cuál es el lugar? Pues ya habíamos dicho cuál es el lugar de la nacimiento de la Biblia. Dijimos que era por Dios y por el pueblo de Israel. Dios escogió al pueblo de Israel. Sí, pero la Biblia nació en puente de la cultura oriental con la cultura occidental. No podemos precisar con exactitud el lugar. No podemos decir, ¿verdad? Con el lugar. Tenemos también que el legislador Moisés escribió, ya como les decía ahorita, escribió el decálogo. En Palestina, en Tierra Santa, se escribieron la mayor parte de nuestros libros, especialmente el Antiguo Testamento. Y así podemos ir viendo cómo, a medida que vamos pasando, ¿verdad? Vamos viendo cómo es que la Biblia surgió, cómo es que la Biblia nosotros ahora la leemos. Claro, pero esto no fue solo hecho por hombre. Fue exactamente por inspiración divina. Por el Espíritu Santo que daba a cada uno de nuestros antepasados esa inspiración donde escuchaban la voz de Dios. Ahora nos dice, ¿cuál es el acta de nacimiento? El acta de nacimiento nosotros sabemos que ustedes, hermanos, hermana Fernanda, tenemos un acta de nacimiento. Nos dice cuándo nacimos, dónde nacimos y en qué lugar nacimos, ¿verdad? Y cómo nos vamos a llamar. Bueno, pues el acta de nacimiento sirve para identificar a una persona y no confundirla con ninguna otra. Es pura casualidad que muchas veces nosotros encontremos que nacimos, que tenemos el mismo nombre. O los dos primeros nombres, pero nunca los dos apellidos. O va a ser pura, ya es pura coincidencia eso de que haya, a menos que sean gemelos, ¿verdad? Ahí sí vamos a tener el mismo día, la misma hora y con minutos de retraso también. Pero la palabra de Dios, el acta de nacimiento corresponde al canon de la Biblia, es decir, el reconocimiento oficial de la iglesia de cuáles son los libros inspirados. Ya había libros, ya había libros, pero ¿qué sucede? Había una inspiración de otros libros que nosotros conocemos. Ahí en el material nos decía que primero solo teníamos 66 libros en la Biblia, pero a medida que el Señor iba inspirando a estos hombres de Dios, entonces se tuvo que llegar a un acuerdo, ¿verdad? Por eso dice el canon de la Biblia, es decir, el reconocimiento oficial de cuáles son los libros inspirados y cuáles son los libros inspirados. Bueno, pues tenemos los dectorocanónicos, que son siete libros, que tenemos a Tobías, a Judit, a Primera y Segunda de Macabeo, a Judía, a Eclesiástico y a Ibarra. Esos son los siete libros que suman para que nuestra Biblia tenga 73 libros, 73 libros. Fue exactamente el acta de nacimiento hasta el 8 de abril de 1548, cuando el concilio de Trento firmó el acta de nacimiento de la Escritura. Usted dirá, pero hermana, ¿por qué está diciendo eso? ¿Verdad? ¿Por qué dice esa fecha? Bueno, en esa fecha fue cuando el concilio de Trento firmó el acta de nacimiento. Ya la Escritura ya estaba, ya estaba, ¿verdad? Pero usted testifica de que usted nació en tal fecha hasta que está anotado en un concilio o en un libro, por decir, el acta de nacimiento de nosotros. En un libro, en el caso de la Biblia, fue en el concilio de Trento, ¿verdad? Ciertamente ella había nacido siglos antes, pero hasta entonces fue definida la lista de los libros inspirados, que son los libros, como yo les decía, estos libros que faltaban en nuestra Biblia. 73 libros constan en nuestra Biblia. Y qué hermoso, porque en ellos encontramos una diversidad, una riqueza. Y nosotros, yo cuando me decían, le toca hablar de la fecha de nacimiento. Jesús de Nazarías, que la Biblia también tiene fecha de nacimiento y acta de nacimiento, decía yo. Pero a medida que uno va leyendo y se va empapando de las cosas hermosas que el Señor nos regala, nos damos cuenta que sí es cierto. Todo tiene un principio. Solo el Señor no tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? Porque Él es inmensamente grande. Entonces, hermanitos, espero haya sido de mucho conocimiento para ustedes esta información. Esta información que viene de Dios, no viene de los hombres. Recuerden que así como inspiró a aquellos hombres a hablar, a escribir los acontecimientos que sucedían en aquel tiempo y que siguen sucediendo en nuestros tiempos, pues asimismo el Señor que nos ayude para seguir adelante y poder trabajar para su vida. Vamos a cerrar nuestros ojitos, hermanitos, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a llenar nuestra vida. Espíritu de Dios, tú que eres bueno y maravilloso, tú que en aquel tiempo te pasabas entre las aguas y pasabas y inspirabas a aquellos hombres a escribir lo que tú les decías, Señor. O los acontecimientos que estaban sucediendo o que sucedieron en aquella época. Te damos gracias, Señor, por ese libro sagrado hermoso como es la Biblia, en el cual tenemos una biblioteca entera, en el cual, mi Señor, nos damos cuenta de las grandes maravillas que tú haces en nuestras vidas y que has hecho en la vida de los demás. Gracias, Padre, porque sabemos que con tu ayuda seremos vencedores. Gracias, porque sabemos que cada día aprendemos más de ti y este conocimiento que nos das entra hasta lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Quédate con nosotros, mi Señor, para glorificarte, para exaltar tu nombre y poder decir que tú vives y que tú reinas en cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Padre. 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 Muchas gracias, hermanita Fernanda. Para mí ha sido un placer enorme, como le decía al inicio, poder estar en este programa de Palabra Viva, una palabra que nos edifica, una palabra que nos enseña y sobre todo nos da a conocer lo grande y el gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Y es que nos encontramos gozososos porque estamos en el mes de la Biblia, queridos hermanos, entonces yo los quiero invitar a que no se pierdan ni un tan solo programa en especial de este mes, porque el programa es Palabra Viva y estamos en el mes de la palabra. Entonces, no se lo pueden perder. Infórmese y fórmese con cada uno de nosotros. Entonces, los invito a que se puedan conectar todos los días de lunes a viernes a esta misma hora y la repetición a las diez y media de la mañana. Entonces, no hay excusa, nos puede buscar por Facebook, nos puede buscar por YouTube, nos puede buscar en la radio, nos puede buscar en el canal. Entonces, no hay excusa, no se lo pierda. Y antes de irnos, nos encomendamos a nuestra Madre Santísima diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Feliz tarde, hermanos. Nos encontramos nuevamente en la nueva edición de su programa Palabra Viva. ¡Gracias!